A todos nos gusta disfrutar de un día de playa, por supuesto, broncearnos, disfrutar del sol, del mar, de la arena. Pero hoy vamos a hablar sobre las personas que tienen várices y la playa. Cómo pueden hacer para poder ingresar a la arena, poder ingresar al mar y para que esas várices no estén con tanto dolor. Por eso estamos hoy con nuestro especialista, el doctor Eber Cataño Cauti. ¿Cómo está, doctor? Bien, Yane. Bueno, aquí como todos los sábados para tratar temas tan interesantes respecto a una enfermedad tan común que son las várices. Es un tema bien interesante, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, doctor, hace años que no voy a la playa porque tengo estas várices feas, horribles, no voy a la playa. Entonces, lo primero debe ser siempre tratarse. Alguien que tiene várices, ya sea las arañitas, las venas medianas, los cordones o la búlcera varicosa, con mayor razón, deben tratarse. Entonces, pero bueno, estamos hablando de los que ya estamos en pleno verano, ya está el calor y quieren ir a la playa, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Exacto. Lo principal es decirles que el calor afecta a la várices definitivamente, es uno de los factores principales. Entonces, lo principal es no exponerse al sol. Vayan, si están en su casa de playa, por repente, Yane. No, yo trabajo toda la semana, como usted, doctor. Exacto. Bueno, si tienen su casa de playa, solamente de frente salgan de la sombra hacia el mar. ¿Por qué? Porque sí pueden entrar al mar, ¿no? Al agua en sí, porque el mar peruano es un mar de aguas frías. Entonces, el frío, el agua fría es muy buena para la várices y los mismos pacientes me van a dar razón. De repente, ven hasta los que tienen cordones, entrese al agua un rato, media hora, cuando salen, las venas se habrán achicado entre comidas, ¿no? Doctor, el agua y esa agua revuelta que tiene muchas olas. No hay problema, lo más importante es que el agua es fría. Entonces, pueden, o como dije, si están en su casa o están en una sombrilla, ¿pueden entrar al agua? Sí. Pueden estar media hora, sí, pero salir y nuevamente ir hacia una sombra. Pero antes que eso, de repente, están con las molestias, van a salir a la playa, deben aplicarse su venocren, lo que nosotros recomendamos, en el caso de nosotros, venocren y encima su bloqueador solar, porque sí está recomendado usar el bloqueador solar. Nuestra radiación ultravioleta está bien alta, está con límites prácticamente para producir cáncer. Entonces, no solo es el tema de que nos puede producir un cáncer de piel a futuro, sino que también va a afectar a las varices y este paciente puede terminar ese día, pues, con una insolación y con una flevitis, una inflamación de sus piernas si tiene varices. Entonces, eso, prohibido. Los otros sí pueden ir, de todas maneras, obviamente el que tiene antiestética, bueno, no sé, pues irá con una ropa holgada que lo proteja y por lo menos sí se da su gustito de ir al playa y de disfrutar, ¿no?, del verano. Obviamente. Entonces, con las recomendaciones del doctor de echarse su venocrem y sobre la venocrem, por supuesto, su bloqueador. Hablando de venocrem, doctor, esta crema es la única que hay, la verdadera venocrem. Sí, Yana, definitivamente. Bueno, buena la acotación que haces, ¿no? ¿Por qué? Porque he tenido pacientes que me han venido, doctor, bueno, fui a la farmacia tal y me dieron otra crema. ¿Por qué? Porque viene el paciente y no ha mejorado mucho sus molestias. Entonces, yo, ¿seguro que ha sido venocrem? Bueno, a ver, ¿qué creen? Me sacan la crema y no es venocrem. Ojo, no se dejen cambiar sus recetas. ¿Venocrem dónde los encontramos? En Farmacia Universal, en Boticas Perú, en cadena farmacia Farmamía. Y lo otro es en nuestros centros de varices y en el call center. En otros lugares, no, duden. Además, tiene que ser venocrem. Ojo, venocrem es la única. Eso sí sucede, Yana, pues cuando eres un buen producto, siempre van a aparecer los imitadores. Pero imitación es imitación. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes, amigos, si tienen familiares en casa que tienen varices, ya sabe, puede disfrutar de la playa, pero con todas las recomendaciones que ha dado nuestro especialista, el doctor Eber Cataño Cauti. Volvemos con más.